El videojuegos y narrativas Nunca hablé de videojuegos y narrativas Yo no sé de videojuegos y narrativas Pero bueno, se van a reír, se van a reír Porque justamente en los nuevos formatos estaba hablando En realidad, bueno, hay un aspecto serio de cierta preocupación Que se me generó durante este cuatrimestre acerca del tema de los videojuegos Porque es una cuestión bastante práctica Cuando llegábamos a nuestro diseño de narrativa transmedia interactiva Y los muchachos decían Y vamos a diseñar un videojuego Y vos le preguntabas ¿Y qué clase de videojuego? ¿Y cuántos niveles tiene? ¿Y quiénes son tus personajes? ¿Y en qué personas se juega? Todos tenían un blanco total Y se quedaban ahí Entonces dije, bueno, acá tenemos que meterle Y tenemos que interrogar un poco, investigar y tratar de... Claro, si tenías videojuegos, estoy avisando que no los vamos a poder ver Bueno, no los vamos a poder ver No tenía mucho Conecté igual que no tiene internet Ah, bueno, no importa Poneme la de abajo o grande Uy, perdón Sí, bueno Bueno, no importa Igual la primera parte es hablada Bueno, entonces Mi preocupación sería era esta Bueno, tendríamos que abrir un poco la caja negra de los videojuegos Que nosotros la verdad es que en algún momento prehistórico hemos trabajado Con autores que trabajaban con videojuegos Hace bastante tiempo que no lo hacemos Porque veníamos como por otros lugares Entonces, bueno, esto lo tendríamos que trabajar un poco más Entonces yo digo, bueno, esto lo voy a ver si pienso un poco sobre esto La vacancia de invierno Me dijeron, bueno, está en la jornada Digo, bueno, meto algo acá Cuando voy a meter algo ahí en la jornada Digo, bueno, pero un poquito A ver, del videojuego viniera a la cátedra a hablar Gonzalo Frasca, habla de videojuegos Chilo Cinconani, habla de videojuegos Yo nunca hablé de videojuegos, soy una cara dura Entonces, ayer me había armado un jueguito Que se los voy a contar Porque justamente a ver, el caso de hablar de nuevo formato Ahora estoy en la duda si lo tenía que haber traído o no Pero yo creo que contado es más divertido Entonces yo decía, voy a empezar esta exposición diciendo Yo no soy Gonzalo Frasca Yo no soy Chilo Cinconani Y me había armado, me lo bajé Me había armado un morfing con mi foto De Gino y Gonzalo Frasca Y yo me convertía Y me había armado, si se los cuento o que si se los muestro Si se los muestro es horrible Imagínense, la cara de Gino y la mía Por fin yo no sé iré, por fin yo no es horrible Mejor se los cuento y es un poco más gracioso Entonces, yo decía, yo no tendría que estar acá Primero porque no soy Gonzalo Frasca Segundo porque no soy Gino Cinconani Y tercero, que es aún peor que estas dos razones Ayer lo voy a buscar a mi hijo de 7 años al colegio Lo traigo a mi casa con un amigo Estaban los dos sentados atrás y yo adelante manejando Mi hijo se compró una, va, le regalaron para el cumpleaños Le regalaron una Play hace poco Él venía del mundo Wii y ahora está en el mundo Play La madre, que es la que le consigue los juegos Le organiza, le enchufa, le desechufa, que se yo Estaba en el mundo Wii Compa de venta instalada Y ahora la pasaba al mundo Play Y no, casa, una Entonces mi hijo hablaba con el amigo Le decía, pero vos como hacés para poner un partido del PES 2012 solo y que sin jugar Y que haga el partido Y él quería dar un partido simulado por jugadores de fútbol sin jugar Y le decía, no se puede hacer eso No, pero sí, porque Nico lo hizo el otro día Y le digo, a ver, espérate ¿Vos qué querés? ¿Vos querés poner un partido? Y que jueguen los jugadores entre ellos Y vos no jugar ¿Y qué me dijo mi hijo? Me dijo, mamá, estamos hablando de la Play 3 De videojuegos y de fútbol Y vos de eso no entendés nada Así que callate y no te metas Y dije, no voy Mañana no voy No voy a la Téjico Pero bueno, qué sé yo La presentación ya la tenía hecha Así que vine igual Sé que tengo poco tiempo Entonces para poder desmontar un poquito El mundo de los videojuegos Y de repente nuestras necesidades Como docentes y madres En el mundo de los videojuegos Se me ocurrió solamente trabajar informalmente No sé si alcanzan a ver un texto Que encontré que me pareció interesante Que no es muy actual ni siquiera Pero que es bastante clarito y corto Es un paper, digamos Entonces trabaja un poquito algunas ideas De un paper Que habla sobre esta Problemática de los géneros Y los videojuegos Como yo vengo de letras Y a mí las narrativas me interesan Y estoy muy acostumbrada a pensar En función de géneros narrativos De policiales, de fantásticos, etc. Yo me preguntaba Qué relación se podría hacer Entre géneros de videojuegos Y géneros narrativos Y una vez más Tomás, este hombre Aparte me dijo No se puede hacer ninguna relación Entonces Vamos a seguir adelante Para ver por qué No se podría hacer ninguna relación Ahí está la manera En que yo pienso ¿No? Yo, este Como hace poco a Mati Le regalamos la Play Yo me pongo a buscar ¿No? En Taringa Viste que en Taringa te sale Estos son los 10 mejores videos Estos son los mejores 10 juegos de Play 3 Y te los muestro Te dice ¿No? Entonces Me puse a buscar en Taringa Y empecé a encontrar estas cosas Los mejores juegos de Play 3 Puse así Empecé a encontrar esto ¿No? Castelmanía Mafiadosa Llama Lai A esas 5 Toda una cosa violenta De sangre De terror Y dije Yo me decía Yo me decía Claro Pero ahí Yo dije Cuando yo les digo A los pibes de datos Bueno Diseña en un videojuego Los pibes de datos Están pensando en esto Porque claro Vos te buscás Lo día mejor El video de la Play Estás pensando ¿Qué quiere que le haga Un hace sin crimen? ¿Qué tiene que ver Esto con los nuevos medios? Con mi carrera? Estamos todos ¿Esto es para los que están a pedo? No sé yo De decir En serio O sea El significado De lo que para mí Es videojuego No es el significado De lo que es videojuego Para los chicos Que no están pensando En que el videojuego Es una práctica social Cultural Tecnológica Que porta En sí mismo diseño Conocimiento Aprendizaje Imagiabilidades Etcétera Yo estoy pensando Que el videojuego Es más o menos Esta imagen de Pinterest Que está acá Entonces tenemos que hacer Un caminito Para llegar a la imagen Del final Digamos Vamos a pasar Vamos a pasar Entonces ¿Qué nos permite? ¿Qué nos permite? Pensar un poquito Del tema de los De los videojuegos Pensarlos En relación A la producción De un transmedia Y en relación Al concepto De interactividad ¿No? ¿Qué es la interactividad? Y bueno Todos los límites Y las discusiones Que se ponen en juegos Cuando uno habla De interactividad Entonces Ahí hay un triángulo Que está interesante Esperar Seguimos Claro Entonces Así es muy ideal La propuesta sería Dentro de un transmedia Como tenés que formar Tres lenguajes diferentes Podés armar un videojuego Entonces estamos hablando De los videojuegos Los videojuegos Cuando En realidad Habría que empezar A tener un lenguaje ¿No? Todos los videojuegos No son iguales Hay que poder Discriminarlos Nombrarlos Armar un léxico Sobre eso No No discriminarlos En un sentido Positivista ¿No? Pero si Las diferenciaciones Llevan a crear Un léxico Los léxicos Llegan a crear Categorías Las categorías Te pueden llevar A poder diseñar Algo ¿No? Con cierta Lógica Entonces la idea Sería esto ¿Cómo podríamos avanzar Para nombrar Para ordenar Y para analizar Esta categoría De videojuegos Esta era como La propuesta Que yo traía De a ver Qué puntos Que nodos Podríamos incluir En una unidad De videojuegos Como quieras llamarlo Unidad Clase Temática Etcétera Qué discusiones Qué discusiones Conceptos Etcétera Entonces seguimos Es la primera vez En mi idea Que me pasa muy bien Este Bien Ahí tendremos Esta imagen En donde Está De la careta Julio Mirá Justo Si querés Una historia Leé un libro Y el otro Que le dice Si quiero una historia Me voy a leer un libro Y el otro Que le dice Calla Esta sería Como la típica discusión Pasamos Entre ludólogos Y narratólogos Aquellos Que piensan Que el juego Es un conjunto De reglas A aplicar Y donde el jugador Lo que hace Es Unas actividades O desempeño Unas prácticas Acorde a ciertas reglas Y aquellos que Los narratólogos Serían aquellos Que ven el juego Como Una narrativa Como un modo De contar Bueno Hay muchas tensiones No es tan fácil Y no Parece que La del debate Es muy viejo Y hay mucha producción Pero no es un debate Que esté cerrado Y uno Esto lo puede ver En algunas En las producciones De videojuegos Es interesante Seguimos Tener en cuenta Esto ¿No? El mismo debate Entre ludólogo Narratólogo Es un debate Que se da Paralelo A dos posiciones Del usuario El usuario Que se inmersiona En una narrativa No necesariamente Se inmersiona En el videojuego Se puede inmersionar En un libro Se puede inmersionar En una manera De vincular con el texto Y el usuario Que interactúa Poderíamos Bueno Los videos No los podemos No los podemos Había unos ejemplitos Ahí de videos Sobre inmersión Interactividad ¿Se puede pasar En otro prezi Sin mucha Entonces Si hay una distinción Que se puede hacer Entre inmersión Acá mirá Claro Opacidad ¿No? Y pasada Y transparencia Estas son Unas Que estoy tomando Desde el texto De Ryan De Marilor Ryan Del texto como mundo Y del texto como juego Y cuando lo vi Dí en su vocación ¿No? Estas son Unas páginas De texto como juego De Rayola de Cortázar Las reconocerán Ahí las iniciales De Rayola de Cortázar Y pasame Al otro No Para ver Para atrás No se puede ¿Había un video antes? Sí Que no se vea Ah, claro Bueno Ese video De la transparencia Ese video Era muy lindo Ese era Se lo voy a tener que contar Porque no se Era el trailer O la primera parte El comienzo De la Madame Bovary De Jean Renoir De 1933 Filmada en blanco y negro Con un detalle Sobre los cuadritos Que miraba Emma Bovary Una cosa preciosista Preciosa Ahí Entonces Esa sería La diferencia Una diferencia rápida Inmersión Interactividad Inmersión Transparencia Emma Bovary Y opacidad Sería interacción Como en el caso De Rayuela Gracias Como en el caso De Rayuela Y por ahí También estaba Otro video Que era el del Nombre de la Rosa En donde Todo el tiempo La actividad Del lector Remite a Estoy frente a un libro Estoy frente a un libro Acá me lo entro En el otro caso Me olvido De que estoy frente a un libro Bueno Seguimos con el otro Precio Esa es una Es una Primer lugar Inmersión Interactividad Seguimos Seguimos Otro lugar No sé Qué pasó Igual No Son los videos Que no Van a Otra manera Otro núcleo Donde se pueden Hacer discriminaciones El tema De géneros Como hablamos En vez de hablar De todos los videojuegos En general Podemos hablar De géneros Este autor Aperly Está Estaría Digamos Completamente Rebatiendo Mi hipótesis De que Entre géneros Literarios Y géneros De videojuegos Se podría armar Alguna relación Cero relación Él dice Que La mejor manera De poder Abarcar La noción De género Dentro de un videojuego No es por su aspecto Representacional No es Por si es Si es de acción Es policial O es de terror Ponele Sino que La mejor manera Sería Por otros lugares Entrar Y por otros lugares Que no son La representación A saber Por ejemplo La interactividad La plataforma Y el modo Rápidamente Estos son algunos De los ejemplos Que están en la página Que seguramente Muchos de ustedes conocerán De Games for Change Juegos para el cambio De donde Busqué algunos más Seguimos Ya termino Ya termino Este juego Es impresionante No es un juego En realidad Es Una simulación Si ustedes quieren Sobre el Terremoto De De Haití Tiene unas imágenes Fuertísimas Y está desarrollado Como un videojuego Primera persona Subjetiva Tiene tres maneras De poder entrar en él Siendo un periodista O un ayudante De la Cruz Roja Y uno más Pásame a ver Si se ve Ahí está Y el periodista El ayudante Y el sobreviviente Y los tres Miran Este Este panorama De una manera diferente No hay por ejemplo Mucha interactividad En este En esta simulación Vamos a ponerle simulación No me gusta la palabra juego Para este tema En todo caso No hay demasiada interactividad Apunta más A la inmersión O sea A que vos Como que entres En ese mundo Y es muy Es muy terrible La verdad que Son unas imágenes Difíciles Pasamos 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 Storyteller Este me encantó Este es otro uso Este sería Un juego De Más De Una onda más De expresión Un uso expresivo Del videojuego Un uso artístico Si quieren ¿No? También Se lo Ahí Se lo llama Videojuegos alternativos En donde Bueno Encontré este Que me gustaba Para terminar Que se llamaba Storyteller En donde estos Personajitos Los pone el usuario A jugar Sobre un escenario Y contrariamente A lo que uno crea Los personajes No hacen Lo que el usuario Quiere Los personajes Hacen lo que Ellos quieren Y el usuario Tiene que ir Adaptando Las reglas Del entorno Para que Los usuarios Logren hacer Los personajes Hagan Lo que el usuario Quiere O sea Al revés Uno piensa Que uno Tira a los personajes Ahí Y hace lo que Uno quiere Pero no es así Los personajes Hacen lo que quieren Y uno Regula el entorno Para que empiecen Ahí sí A hacer lo que Uno quiere Bueno ¿Cuáles son los videojuegos Contar buenas historias? Ese es un debate ¿No? Es un debate Y no No está resuelto Parece que A mayor interactividad Menor historia A mayor historia Mayor inmersión Esto también es algo Que deberíamos saber Nosotros Cuando hacemos La evaluación De un proyecto Porque a veces Nosotros decimos No está haciendo Demasiado el usuario Con este juego Y hay un montón De juegos En donde el usuario No hace demasiado Porque están apuntando A que el usuario Se meta dentro De la historia Y no a que esté Todo el tiempo Haciendo cositas Por decir Simplificar ¿No? Esto es algo Que dice Ryan También ¿No? Que Ryan En su libro Está rescatando Más la inmersión Que la interacción Y que en realidad Si uno se lo pone A pensar Me parece que Hay que buscarlo Un balance A la cosa Y hay muchos juegos Que lo logran Pero bueno El tema El tema de que El usuario Haga pocas cosas Dentro de un juego Si está resuelto Con el propósito De inmersionar Al usuario En una historia Puede Es un debate Que existe Y de hecho Hay juegos Que son así Digamos ¿Sí? Y me gustaba Bueno Que nosotros Cuando estamos evaluando Esto No lo tomáramos Livianamente Y en todo caso Pudiéramos ver Si en realidad El usuario Hace pocas cosas Porque el juego Está mal diseñado O el usuario Hace pocas cosas Porque están Metiéndose Adentro de un mundo Digamos Y está ocupado Con eso Bueno Gracias